No me caes, no me caes en la casa Ay, dime a lo que Ay, mami, mami, ay Tenía problemas, ya estabas tú Momentos felices, ya estabas tú Dentro de esta mierda no pensaba en ti Sin darme cuenta ya no estabas tú No, ya no estabas tú Pensando en tus besos se apagó la luz Dime si sigues pensando en mí Estar a tu lado será un déjà vu Antes yo sé que Tommy me quería Ahora dime si un poco me quieres Porque te engañé y eso fue mala mía Y ahora sí que por dentro me duele Ya sabía que un día te iría Me dejé llevar de los placeres Una vida a tu lado pedía No supe valorar quien me quiere Antes yo sé que Tommy me quería Ahora dime si un poco me quieres Porque te engañé y eso fue mala mía Y ahora sí que por dentro me duele Ya sabía que un día te iría Me dejé llevar de los placeres Una vida a tu lado pedía No supe valorar quien me quiere No, no Dime si me quieres o no Te olvidaste lo que teníamos tú y yo Un desastre de lo nuestro, I know Mientras tanto mami yo le pido adiós Que te cuide como yo lo haría Me equivoqué pero mala mía ¿Cómo voy a olvidarme que te lo metía? Lo que mío yo decía Te hace tanto confiar Yo te comía todo el día Y tu recuerdo todavía Ya no, ya no, ya no Yo no confía en hombre, no Nadie te lo hace como yo Y a mí nadie me toca si no lo hace Baby dime si me quieres o no Si te olvidaste de lo que teníamos tú y yo Sé que esto es un desastre los dos Mientras tanto solo mami yo le pido adiós Ay, que cuando te alejes de mí Que yo lo doy todo solo por verte feliz Un día cupí una como tú le pedí No supe darme cuenta y de la nada te pedí Antes yo sé que también me quería Ahora dime si un poco me quieres Porque te engañé y eso fue mala mía Y ahora sí que por dentro me duele Ya sabía que un día te iría Me dejé llevar de los placeres Una vida a tu lado pedía No supe valorar que me quieres Antes yo sé que también me quería Ahora dime si un poco me quieres Porque te engañé y eso fue mala mía Y ahora sí que por dentro me duele Ya sabía que un día te iría Me dejé llevar de los placeres Una vida a tu lado pedía No supe valorar que me quieres No, no No supe valorar que me quieres No supe valorara No supe valorar que me parece Y ahora sí que por dentro me� No supe valorar que me quieres Quiero hacerlo Gracias.